Pues amigos, vamos a escuchar a la portavoz del Partido Socialista diciendo pues que las reuniones de Sánchez con Begoña y sus socios son normales en un país serio. En un país serio no serían normales. Pero claro, esto es un país de pan de hereta, ¿qué vamos a decir? Vamos a escucharla. Que la ciudadanía en este país ya empieza a estar cansada de un caso que no avanza, de un caso que no tiene ninguna base y lo que sí que tiene son dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada de nada. Por tanto, lo que sí que pedimos es que esto acabe cuanto antes, que se archive, que parece el único camino lógico y por desgracia pues tanto ruido no servirá más que para hacer daño, pero no va a conseguir nada más porque aquí no hay nada. No hay nada que no sea una denuncia falsa, no hay nada que no sea un ataque personal a una mujer por el único motivo de ser la mujer y la esposa del presidente de un gobierno progresista en nuestro país. Es que no hay nada de nada. Es que de nuevo esta noticia es la demostración palpable de que no hay nada de nada. Porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, con el colectivo cultural, con instituciones, pues no sería un país serio. ¿Han visto ustedes, amigos, la mirada perdida que tenía esta mujer que decía ¿pero qué tengo que decir yo? ¿Por qué tengo que decir yo estas burradas, estas sandeces? ¿Por qué no tengo un ayudante y dice esto, señor Vera? Porque es que, lógicamente, que diga que la señora Begoña Gómez es que está imputada porque es mujer, ya es de Aurora Boreal. Pero, como ha dicho el señor Pardo, habla de denuncia falsa, que no hay nada de nada cuando estamos ahora mismo en la punta de iceberg de todo lo que hay detrás del caso Begoña Gómez. Hay apropiación indebida de un software, hay cartas de recomendación que dan lugar al delito de tráfico de influencias, hay el famoso rescate de Europa que hace que haya ahora mismo, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el señor Sánchez se tenía que haber retirado. Estamos hablando de muchas, muchas cosas que llevan a un delito, a varios delitos. Bueno, pero si es delito o no, eso lo tiene que dirimir y ver el juez. Y ya veremos si llega, desde el momento es una investigación en toda regla, por una denuncia que se presenta y que esta señora dice que es falsa. Oiga, denuncia falsa es un delito. Yo, verdaderamente, haría una cosa, los denunciantes deberían ahora querellarse contra esta señora por acusarles de hacer una denuncia falsa. Las denuncias no son falsas. Usted presenta una documentación, se investiga, si el juez ve que no tiene ningún recorrido, pues la archiva, no hay ni diligencias previas, ni diligencias posteriores, ni hay nada. Ahora, cuando se ve que hay posibilidades, hombre, y aquí hay, dice, no, es que en Moncloa, en fin, el presidente puede recibir a los empresarios, bueno, ya, empresarios, siempre recibe al mismo, pero le recibe dos veces, para hablar de qué. Pero luego, además, resulta que en Moncloa se reúne muchas veces, yo había entendido que eran entre 5 y 8, dice usted, señor Pardo, que dijo, barra vez, que eran muchas veces. Vale, muchas veces va el mismo empresario a Moncloa a reunirse con la esposa del presidente del gobierno. Hombre, esto ya no es normal. Y fuera. Y fuera también. Esto ya no es normal, ¿no? Pero que sea en Moncloa todavía es peor, ¿no? Bueno, digo yo, no sé, porque podía haber hecho una cosa, que es buscarse. Si la señora esposa del presidente del gobierno quería seguir con su actividad, que yo se lo hubiera desaconsejado desde el primer momento. Absolutamente. Y si era el señor de la Rocha, todavía con más razón. Pero no se sabe qué es lo que le decían. Oiga, usted se busca un despachito en algún sitio, y allí tiene usted su actividad. Entonces recibe a este empresario y a otros muchos empresarios, pero no el mismo Palacio de la Moncloa, porque es que es impresentable. Al margen de que sea delictivo o no. Es que ya ni estéticamente, ni moralmente, ni éticamente, ni nada. Esto no se puede hacer de esa manera. Bueno, pues se empeña en decir que... Esto sí, la portavoz del Partido Socialista venía a juego con el día. Usted ha visto, amarillo, rojo igual de a ella, con su vestido amarillo y el fondo rojo. Tú fíjate esa, para sacar rédito a la victoria de España. Oye, está muy bien. Ha dicho, señor Menor, algo muy importante. ¿Están pensando ustedes a esta señora, por ejemplo, ponerle una querella, por decir que es una denuncia falsa? Hombre, la denuncia, en este sentido, parte de manos limpias, ¿no? Pero es que la denuncia de manos limpias, además, viene encabezada como noticia crímenes. Es decir, yo pongo en conocimiento del juzgado una serie de hechos periodísticos que aparecen en los medios de comunicación. Para que usted investigue, si quiere. Y le digo, mire, esto es lo que hay. En ningún momento esa denuncia imputa, por decirlo de alguna manera, a ninguna persona nada concreto, sino que diga, oiga, que sea la justicia la que investigue. Claro, si la justicia investiga, y entonces el Partido Socialista está diciendo que esa denuncia es falsa, lo que está sucediendo aquí es que el Partido Socialista, ahora mismo, en nombre de su portavoz, la portavoz, puede haber cometido un presunto delito imputando otro delito, que no es cierto, a la acusación popular, que era manos limpias. Más allá de eso, aquí hay una querella de acte oír y varias ampliaciones. Es decir, que ya no es que haya solo una denuncia, es que hay por lo menos una querella de acte oír y otra de otro denunciante que está en el procedimiento. Entonces, oiga, vamos a ver, si además el juez está instruyendo, llamando a testigos y ordenando a la Guardia Civil, por cierto, eso es falso lo que ha dicho. La Guardia Civil no ha, digamos, quitado la responsabilidad de Begoña Gómez o del procedimiento, no. En un informe, con una valoración, en unas conclusiones subjetivas, dice que de las licitaciones, de las adjudicaciones, no se puede acreditar que haya habido alguna irregularidad. Eso no quiere decir que no exista. Eso no quiere decir que no exista. Se verá a lo largo del procedimiento, ¿no? Y además es un primer informe, ¿no? Y aparte son primeros informes y todavía falta por declarar varias personas y además el magistrado ha solicitado más pruebas todavía a la UCO, que todavía tendrán que llegar durante estos próximos meses. Pues por tanto hay una investigación abierta y lo que se tiene que hacer ahora es proceder a la investigación. Pero desde luego mal vamos si el Partido Socialista acusa a los denunciantes de denunciar, entre comillas. No, pero es que para, o sea, es un delito grave el de denuncia falsa. Lo que tenían que hacer es interponer una denuncia o una querella por denuncia falsa. Claro, ¿qué es lo que ocurre si interpones esa demanda? Que el juez que la reciba dice, pues bueno, vamos a investigar si es falsa o no es falsa. Con lo cual llegas a la misma conclusión, es decir, porque habría que ver otra vez toda la documentación y llamar a declarar a todos estos, con lo cual no se quieren meter en ese lío. Pero sí decirlo porque entonces es su estrategia.